Saludos, soy Guillermo Medina y les doy una cálida bienvenida a nombre del equipo Inteko, que el día de hoy se estrena al aire. Como se dice en los medios, queremos ser un vínculo objetivo entre el usuario y el conocimiento para el desarrollo web. Inteko es una empresa de reciente creación especializada en diseño y programación web, en comunicación y mercadotecnia. Este lunes 29 de agosto por la mañana, alrededor de las 10 am, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río presentó un nuevo proyecto de suma importancia realizado por un equipo de estudiantes, que consiste en una página web llamada Un Experto a tu Alcance, donde los estudiantes podrán apoyar su desarrollo y su aprendizaje con proyectos de negocio y ventas online, por lo que también servirá al público en general. El rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, licenciado Fernando Ferrusca, enfatizó la importancia de este nuevo lanzamiento. Es un proyecto que se suma a nuestra página oficial, ahora esto se llama Un Experto a tu alcance, en donde vamos a estar teniendo la facilidad de que nuestras alumnas, nuestros alumnos puedan estar registrando los productos o los servicios que ofrecen para ponerlos a disposición del público en general, con la garantía de que es realmente un experto el que está ofreciéndolos. Un alumno nuestro, un alumno que está cursando su preparación universitaria y que lo que hace, por un lado le sirve de refuerzo para el tema económico, pero por otro lado también lo está preparando en el camino en su vida profesional. Un Experto a tu Alcance es la nueva app de la Universidad Tecnológica, impulsada por visión del doctor Felipe, colaborador de la UT. Idea que fue apoyada por el rector para su realización y que fuera realizada como proyecto de estadías de un grupo de estudiantes, apoyados por un colaborador experto en programación orgullosamente de INTECO Web y representa desde agosto 29 del 2022 una oportunidad de apoyo e innovación para la población estudiantil universitario tecnológica. Un Experto a tu Alcance está disponible en todas las plataformas y navegadores para el público en general y les deseamos el mejor de los éxitos desde INTECO Web, esperando que en poco tiempo pueda ser de grandes proporciones. Escuchemos los momentos cumbre de la ceremonia de presentación del proyecto en el salón de juntas del edificio de vinculación allá en Vista Hermosa, San Juan del Río. differences Estoy muy bien, estoy muy contento, porque esa idea a la gente llegó que a la oficina por correo electrónico. lo cual agradezco muchísimo doctor Felipe muchas gracias doctor siempre les he dicho que por más pequeña que pudiera parecer una idea hay que platicarla porque las ideas pueden hacerse realidad los compañeros dijeron necesitamos que Fer nos ayude y Fer vino evidentemente sin ninguna paga simplemente por el hecho de saber el reto y de haber sido estudiante de esta universidad a ayudar a sus compañeras y a sus compañeros a llevar a buen término este proyecto muchas gracias Fer ya se tiene ya su negocio ya se dedica a esto pero aún así digo pues vamos a ayudar a la universidad eso es muy muy valioso de verdad y lo aprecio muchísimo gracias y así fue como la Universidad Tecnológica de San Juan de Río presentó este 29 de agosto su nueva plataforma web llamada un experto a tu alcance en apoyo al aprendizaje y a la economía de los alumnos porque muchas veces la falta de recursos impide el desarrollo pleno del ser humano y en este caso no hay pretexto porque si lo que buscas es apoyar tus estudios económicamente ya hay una tienda online donde promover y hacer ventas así que felicitamos de esta manera a la Universidad Tecnológica de San Juan de Río a su rector el licenciado Fernando Ferrusca a directores maestros a alumnos y muy en especial a la licenciada maestra Miriam Ríos Jiménez quien es maestra en la carrera de negocios y fue líder en el proyecto Un Experto a tu Alcance Soy Guillermo Medina y le recuerdo que en Inteko Web impulsamos nuevas tecnologías de comercio de comunicación y mercadotecnia web Estaremos subiendo más contenido en apoyo al conocimiento y los esperamos en nuestro siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!